Se me fue, bendito, se me fue, se me fue la mujer, bailan pa' Nueva York Se me fue, bendito, se me fue la mujer, bailan pa' Nueva York Y yo sé cómo va a padecer esta pobre mujer en esta gran ciudad Si en inglés le dicen what the hell, let's go beauty, porque vas a amar a mamá Y ahí mismo va a empacar y va a volver pa' atrás Se me fue, bendito, se me fue, se me fue la mujer, bailan pa' Nueva York Se me fue, bendito, bendito ese señor, se me fue la mujer, bailan pa' Nueva York Y volverá, porque allá en Nueva York, ella no va a encontrar ninguno como yo Tan bonito, tan bueno y tan chulito, que le de los ratitos que acalentaba yo Que acalentaba yo, que acalentaba yo Que cosa, se me fue, bendito, se me fue, se me fue la mujer, bailan pa' Nueva York Se le fue, bendito ese señor, se me fue la mujer, bailan pa' Nueva York Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Pero que cuánto sufrirá, tan sola y con tanto frío Sola y con frío Mira tu marisa de toñito y chillo que está por ahí Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Y mira sola pasará, toda la noche ya en vela Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Música Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Que la deja, deja ese diablo por allá, pero que deja ese diablo, te repito Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Pero total le digo pa' lo que sirve esa negra, para venirme con brete Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Y si tú te vas te pensará, con tanto frío yo siempre caliente Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Mira ese barco saliendo en la bahía, ahí se va la diabla mía Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Y aquí con esta te despido, si te quieres ir, ¡por vete! Música 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 Música